Bueno, como Honchu Punto con tallar intervención de Hachalal Filimón Shakpot. Un aplauso. Que estaría lo mismo, siempre, el agradecimiento nunca quise, ¿verdad? Siempre, a todos los personas que siempre hago algo, siempre, Matiós, Matiós. Pero que estaría lo mismo, como ya he hecho con ti, ti sector ha hecho mi Hachalal, ya he hecho mi Hachalal, ya de 12 a 18. Y que estaría entre más, que estaría entre más número para la familia, más yo quiero, más que necesidad van a presentar. Todo el Carayík, tal que no vente a seguir, y Chinharata Chiquiri, y de autoridades más que todo, entonces ya para tener que Hachalal, y ya de segunda fase, de Hachalal, y en colocación y tuvo Chiria, y está lo mismo, ya si ya para cuentas, yo voy a dejar a vueltas lápiz, Hachalal, porque yo, y yo, cuanto más de familia, que es la vez, lo mismo que a la que al transitar, a diario es lejos de, con necesidad de Chinharal, con la segunda fase más, y Chinharal, proyecto Chinharal, y Chinharal, y más que todo, de adoquinaramiento. Adoquinaramiento. Jari, es que se ha toco necesidad. Y para cuentas, yo voy a poner, para último, anectar lugares, la charla, y 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 la charla, que se ha toco, y la charla, es que, es que lo mismo, y tercera fase, automatically, y es que, a las 6 7 de la noche y agotera en él con lo mismo se atacó al umbrado público a la tercera necesidad de la honra presentar que deja autoridad entonces la tercera fase alumnado alumbramiento chile capi entonces en canata y coca con isla tal vez yo acá y es coquita chico japón como representante chile de sector pues tal vez mayor que en extraña ya canata la petición más que todo haría la necesidad como parte chile y sector chile para la o chile siempre salón para entonces más que todo desde ya hay un matrimonio y haripin participación más dios bueno camel como las mujeres que me parte es importante de la vida y recopilación y que cambie actualmente ayer más de activos para la sociedad entonces me cambie con un talla tiempo chile el cachalas estela tucal y el jardín a cuisita bien agradecido al camino que más allá está bajo un lado que es la necesidad de estar por acá así que nos costó no era fácil y lo mismo manera pero ella nos apoyó de una buena manera que nunca se está caminando y lento pero yo estoy seguro que mi proyecto estaría agradecido al señor alcalde y el señor alcalde y el señor reyes patal que el jardín a tiempo chile y el señor reyes patal es una hora reo para tener valví de municipalidad y que van a acompañar caí miel los cien de consejo maná está de representación cien de oficina municipal de planificación pero para tener que tener cuenta que importante es que van a acompañar el proceso que van a acompañar el proceso que van a acompañar de municipalidad y creo que el chábel que vamos a acompañar más que así que sólo no se si no avocan van a aprovechar y ocasion kxing en el mateux y que eran y caí y alchalas vecinas y seguramente el chiejo bíjkari el maestro de ceremonia a arjé seguramente seguramente se quina se quitzat la necesidad y macheta se quina se quitzat si no se van a tomar la decisión que se aponga la Desde el momento, la municipalidad y el grupo que seguramente van a visitar para el tiempo, vienen siempre con los consejos, mientras que la municipalidad tiene una manera de cumplir, y principalmente hay una necesidad que ya Shkatshah y Mateoche, que se le hicieron una reseña histórica, y no se le hicieron lugar, sino que se le hicieron realmente, Mateoche, que interesante. Y también como actual autoridad municipal, Shkatshah y Tamal, y de misma ley, los van a obligar, si las inversiones tienen, si hay más, para el bi, saneamiento y agua entubada o agua potable. Al ir y que hay aspectos importantes, que Cochpán, de prioridad, es el gobierno central, y Rojma y Ocquertán, que hay que pagar un lado. Marita Shafón y solicitud, y Shkatshah, si un proyecto, y al año importante, y al año de Shkalén, pues, es callar y seguimiento, y en Mateoche, Shkics petits ha habido más paciencia, que es para ellos, si es el choque, una municipalidad, pero en la misma noche de mi, si vi, va, mal, mata, porque maná coletado, o mejor, si tiene Shkjits y Shkatshah, y yo, si van a rodar, mangrita, va a hablar. Si no, es un momento, es un momento, es un momento, es un momento, sin caminar, si, y si, proyectos, y, si, y si, En el momento en que se convirtió en la municipalidad y posiblemente se convirtió en la localidad, pero siempre se convirtió en la localidad, mientras que se convirtió en la localidad de cualquier manera. Al mismo tiempo, los vecinos en general, el mar y la disposición, y algo importante, lo importante es que la comunicación, la unión, la unión, la unión, la unión. La calabrüst going down, el mar y la unión, la unión y la unión, el mar y la unión, la mar y la unión, la unión y la unión. el desarrollo. El desarrollo es el esfuerzo económico. El desarrollo de la municipalidad y la solución no hay problema. El desarrollo de la escasez y el sacrificio. Pero el desarrollo de la escasez y el sacrificio. Para ir como familia y como personas. Y especialmente, Jens Haing, estoy totalmente de acuerdo con el lugar de la escasez. Por lo menos, hay servicios básicos que necesarios. Para mí, el tema de la escasez y el señor Quilemon. Quiero decir que la escasez y la escasez. Es escasamente efectivo. Posiblemente. Porque al mismo tiempo. Los que van a seguir. Como que apoyan. Entonces, en un momento. Porque necesariamente. La escasez y el municipio. Seguidamente. Hay dificultades. Pero. La escasez y el dios. La escasez y el servicio. La escasez y el servicio. Los que van a seguir. La escasez hasta que estén y el servicio. En todas formas. chacetana si en dado caso con posibilidad pues seguramente y soy ope inmediatamente si querida de situación pero rinojón a las ajen más mata porque mancajota o eco personas que vivían mancajotas que van porque si van a perder más atadí y en siempre en el compromiso que está en el 14 14 de enero 2020 para el caja seguramente que el china pone el compromiso pero como no se ve también así que un mes únicamente en la vida chivé matíos mar y samás que chivén matíos ser y coordinación y principalmente matíos yo vi van a invitar matíos yo vi van a invitar sin seguramente yish kikot yish matyoshin pero creo que mi matyoshnik más importante chelidiós roxcha oxamajelá la responsabilidad la obligación chino creo que más ataró y el camón chino matyoshis que sino creo que chelidiós y chivéreis jamal y buena voluntad así que yo kikot hanina y en japan compartir xaiken y kikoten que seguramente les ninna matyosh y jale ocho sin japan compartir y gracias matyosh chivéreis 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 bueno el chonchke punto en peh palabras de agradecimiento chivéreis 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 necesidades agradecimientos legalmente yo kikot hanina no kikot hanina si no no es mucho más desconocido que el pan reconoció su pareja señor alcalde he hilario enviro pues esta mano El señor alcalde va a inaugurar el proyecto de la Colonia San José. El señor alcalde es un alcalde excelente, un alcalde por paciencia. El señor alcalde es un alcalde de los vecinos y el señor alcalde. El señor alcalde es un alcalde de los vecinos y el señor alcalde.